Angélica Sosa llegó a Santa Cruz hoy, dijo que está preocupada por el reporte del director del CEDES, un reporte que alarma y que recomienda una cuarentena rígida, es decir, quiere volver a encerrarnos a los ciudadanos. La alcaldesa de Santa Cruz ha dicho que ella va a hacer hasta lo imposible por decretar esta cuarentena rígida pese a la recomendación de la gobernación del departamento de Santa Cruz. La alcaldesa dijo que se está trabajando de manera coordinada para poder aplicar algunas otras medidas, que no sea encerrar a los ciudadanos. Yo quiero indicarles, por favor, si nosotros vamos a ir a la trágica, nos encerremos, querían encerrarnos el primero de diciembre, ya seamos responsables, y eso está grabado en el COE departamental. Lo que tenemos que explicar a la población es que él va a seguir sufriendo sus cifras porque a instancia de una ineficiencia de la política departamental y nacional, que no tenían pruebas, eran limitadas los laboratorios, después de que usted se moría, le daban las pruebas, ahorita tenemos en 20 minutos las pruebas. Ellos dan la política departamental. Habrá municipios que indiquen si la vamos a hacer y municipios que no. Yo soy un municipio de los 56 y me alegra que nuestro gobernador se reúna con otros 55 municipios que no lo vi, que lo hacían durante todos estos meses, y así cada uno dirá cuál es su problemática, cuál es la cantidad de gente que no vive de recursos de un mes o tiene un sueldo. Yo quiero decir que aquí un millón de vecinos viven el día a día, entonces iremos a evaluar. Y vamos a hacer todo lo posible por no encerrar a la gente. Entonces es importante que dé su norma departamental el gobernador porque el sede representa y cada municipio definirá en base a su realidad las acciones a tomar. Santa Cruz apuesta por la gente, apuesta porque la gente coma, apuesta por subir sus defensas y las únicas formas de subir las defensas, hemos empezado con los kits de medicamentos, los kits de vitaminas y cada uno verá su norma. Luchamos por autonomía, voy a hacer aquí prevalecer la autonomía en base a lo que requiera la ciudadanía. Sí quiero decirle a la ciudad, vamos a seguir con las medidas de restricciones, las vamos a dar mañana en la noche.